Se viene otra apasionante fecha de la competencia más importante de todas. Eliminatorias Brasil 2014 y el canal de la pasional de Roja te tiene preparado otra sorprendente cobertura. Todo se inicia con un choque de gigante. Colombia versus Uruguay a partir de las 16 y 15 horas. Y más tarde, el enfrentamiento más esperado, la albirroja y un desafío clave. Argentina versus Paraguay. Desde las 19 horas, transmisión en vivo y en directo desde Córdoba a Argentina. Y a continuación, Perú versus Venezuela a las 21 y 15 horas. Y para concluir la jornada. Ecuador versus Bolivia. En diferido a las 23 y 25 horas. Viví la pasión más grande de todas. Este viernes por Telefuturo.